Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nos encontramos en estos momentos en el Parque Comercial Las Dunas y estamos justamente con su director gerente, que es en este caso Bruno, Bruno de la Quintana. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de que estéis aquí todos en esta inauguración. A eso precisamente nos queríamos referir. Hoy se inaugura una nueva tienda. Normalmente, cada vez que ha habido una inauguración, hemos tenido la oportunidad de estar por aquí para que ustedes conozcan esas nuevas incorporaciones que están teniendo lugar precisamente en el Parque Comercial Las Dunas. Aquí en Sanlúcar. Y hoy no podía ser menos. Se inaugura una tienda, además, que llega, Bruno, imagino que con la idea de llenar un hueco importante y, bueno, y ser, en definitiva, pues un eslabón dentro de lo que es vuestra cadena de los mejores, ¿no? Pues sí, es una nueva tienda de ropa juvenil, JD Sport, que además, bueno, pues desde que se anunció que iba a abrir hemos detectado que hay muchos clientes que han preguntado por ella. y, bueno, pues una tienda de 500 metros que yo creo que va a satisfacer todas las necesidades del público de aquí, de, bueno, de Sanlúcar y del entorno, ¿no? Una tienda de 500 metros, son bastantes metros, quiere decir que la marca apuesta fuertemente, digamos, por el Parque Comercial Las Dunas. Sí, efectivamente, es una tienda grandecilla, ¿no? No voy a decir que sea de las más grandes, pero sí, es una tienda con una superficie bastante amplia y que en la cual se va a poder encontrar, pues prácticamente una gama de prendas, pues para todos los gustos, ¿no? Pues nada, enhorabuena en este caso por esa nueva incorporación. Si te parece, vamos a entrar para adentro y vamos a hablar con algunos de los responsables, ¿no? Sí, vamos a hablar con las dos responsables de la tienda y ya ellas os presentarán para que vayáis conociendo la tienda, ¿vale? Perfecto. Ya, pues si me acompañan, vamos para adentro. Las dos responsables de la tienda, Isa, es una de ellas, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, encantada. ¿Y la otra compañera? Rocío. Rocío, Isa y Rocío. Bueno, pues Isa y Rocío, aquí estamos ya para conocer un poquito vuestra tienda, que abre sus puertas hoy y lo hace además, en fin, por todo lo alto, con música incluso de fondo. ¿Esa música la vamos a tener todos los días o solamente hoy? Hoy, que es el día oficial, por así decirlo, de la apertura, lo vamos a tener ahora en el turno de mañana y también durante el turno de tarde. Terminaría a las 8 de la tarde. Y la verdad que estamos muy contentos. Es decir, JD es la cuarta tienda que estamos ahora aquí en la provincia de Cádiz. Es decir, la apertura abrimos ayer tarde a las 7 de la tarde y hoy es la apertura oficial. Y estamos muy contentos. Es decir, una tienda muy potente aquí en Andalucía a nivel de España. Es decir, somos la número 99 abierta a nivel nacional y somos una de las mejores, por así decirlo, también tomo la libertad a nivel de moda deportiva aquí en España ahora mismo de representando. Le estábamos preguntando a Bruno, precisamente al director gerente de aquí de Las Dunas, bueno, en el sentido de que es una tienda grande, importante, son 500 metros que dedicáis a este tipo de prendas, que es una apuesta, creo yo, que por parte vuestra en este caso también una apuesta importante, ¿no? Bastante fuerte, la verdad. Lo bueno que tenemos es que realmente tenemos para todo tipo de género, desde mujer hasta niño pequeñito, tenemos también hombre. Y igual con el calzado, ahora mismo tenemos montonazos de modelos de calzado para ofrecerle al cliente y al final pues intentamos prepararle los outfits más de moda que se lleven para que sigan viniendo todo el rato. Muy bien. ¿Os parece que demos un pasito por aquí por vuestra tienda y nos vais enseñando? ¿Esto está distribuido, digamos, por secciones? ¿Hombre, mujer, niño? ¿Cómo va? Sí, tenemos lo que es en la zona de la primera puerta, desde aquella zona. ¿Vamos para allá entonces? Sí, mire, por aquí empezamos con lo que es la zona de textil. Aquí en la zona de textil, el pasillo este central donde vemos con las camisetas es la zona entera de hombre. Y luego tenemos en la zona central lo que es junior, bebé al fondo y la zona central de la tienda es mujer, es decir, a nivel de textil. Lo mismo tenemos lo que es en la zona de calzado, tenemos todos los géneros que lo tendríamos en el otro extremo de la tienda. Perfectamente. Y en principio, hemos dicho que es ropa deportiva, pero ¿tenéis algunas marcas en concreto por las que apostáis, digamos, con más fuerza que otras? Claro, sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Nike, Adidas, Jordan, Hudris, Supply and Demand y Vans, entre ese tipo de marcas. Es decir, trabajamos lo que son con las marcas premium que están ahora mismo en el mercado. ¿Este tipo de ropa se utiliza solamente para hacer deporte o también es una moda, digamos, de cara a vestir de forma normal, pero de manera deportiva? No, en verdad, JD destaca por ser una moda deportiva, pero muy versátil. Es decir, la puedes utilizar para salir, tenemos incluso también prendas de deporte, es decir, somos muy versátiles, estamos siempre a la última y sobre todo lo que es moda deportiva. Perfectamente. Bueno, pues vamos a acercarnos por aquí a alguno de los lineales que tenéis. Mira, por ejemplo, aquí tenemos la zona de Junior, todas estas zonas de Junior. Tenemos tanto los bañadores, la zona del paquete de Jordan y aquí en la zona del final encontramos lo que es la ropita de bebé. Ajá, o sea que la ropita de bebé incluso ya preparada para el deporte. Desde luego, para que vayan los bebés todos a la última moda. Y en consonancia con los padres y madres. Desde luego, incluso tenemos al final de la tienda para que se lleven también el zapatito a juego. Ajá, perfectamente. Porque pasamos a esta sección y aquí tenemos lo que es toda la zona de calzado y de accesorios. Igual, tenemos todos los géneros, tanto en mujer, hombre, Junior y beber, para que toda la familia puede equiparse tanto de textil como de calzado. O sea que crear una tendencia en la moda para que la familia entera utilice una ropa deportiva a lo mejor acorde con la forma de ser de esa familia, que sea una familia que le guste. Exactamente, es decir, aquí tenemos todo tipo de prendas, de colores, de marcas, de modelos, para que cada persona, como todos somos únicos, elijan lo que gusten. Es decir, tanto zapatillas de running, performance, street, suela con plataforma, más cómoda, es decir, tenemos todo tipo de productos. Isa, ¿y vosotras tenéis, por ejemplo, con motivo de la apertura alguna promoción especial o alguna cosa que hayáis hecho? Sí, claro, por ejemplo, todos los clientes que vengan hoy, el día de la apertura, se les da un detallito, que tendrán que venir a tienda para verlo, que les recibimos absolutamente a todos. Estamos encantados de recibir a todo el que quiera venir a nuestra tienda. Y luego también tenemos ahora mismo activo lo que es un sorteo de 12 zapatillas para 12 clientes. Tenemos un QR, lo que es aquí en tienda, que viniendo aquí a tienda lo escanean y pueden participar lo que es en el sorteo. Está abierto hasta el día 21. Ah, o sea, hasta el día 21. Sí. Y bueno, decíamos que abríais las puertas ayer por la tarde, aunque oficialmente se hace hoy la apertura, pero ¿qué tal está resultando en cuanto a público? ¿Vienen las personas por aquí, les llama la atención esto o ya conocían la marca? Sí, 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 vamos, mayormente las personas que vienen ya conocían la marca. Estaban preguntándonos desde días anteriores qué día abríamos ahí a través de la valla, pero ayer por la tarde tuvimos bastante afluencia y mira que no había tampoco tanta gente en el centro comercial, pero todo el que estaba pasaba por aquí. Y hoy pues exactamente lo mismo también, el hecho del DJ con la música tan fuerte y demás llama mucho la atención. Y es una tienda que bastante, se esperaba desde hace bastante tiempo que estuviese abierta y entonces pues la verdad es que hay bastante gente. O sea, la respuesta está siendo muy buena, aún a pesar, como bien decir, de que estamos en una época que es verano, ¿verdad? Que las personas pues se van a la playa, sobre todo por las altas temperaturas. Aprovechan la mañana, ahí está la playa, pero desde luego nosotros aquí cuando vengas de la playa serán todos bien recibidos. Oye, nos acercamos un momentito a ver la DJ que tenéis, a ver qué es lo que está allá. Sí, mira, tenemos aquí en la entrada. Porque habéis contratado a una DJ, como os estaba explicando antes, para el día de la inauguración que sois, ¿verdad? Exactamente, para animar a la gente a que compre y crear un ambiente más propicio, más juvenil. Tenemos música, digamos, para toda la jornada y se espera, por lo tanto, mucha afluencia. ¿Tenéis muchas personas trabajando en estos momentos aquí? Sí, ahora mismo somos en plantilla, un total de sobre unas 15 personas y actualmente en turno estamos 7. Ajá, perfectamente. O sea, que entonces esperáis, digamos, la afluencia mayor de público, a lo mejor por la tarde como tú. Sí, por la tarde tenemos más refuerzos y aquí este tipo de centros comerciales, en una zona de playa, normalmente los picos más fuertes son a partir de las 6, 7 de la tarde, que es cuando viene la gente de la playa, como comentante anteriormente. Es decir, es donde esperamos que sea el momento más fuerte, por así decirlo, de ventas. Perfectamente. Bueno, pues para aquellas personas que nos ven en estos momentos a través de la televisión, ¿algún mensaje que lanzarle por parte de las dos, cada una por su lado? Sí, claro, porque aquí los recibimos. Estamos deseando de recibir a toda la gente de Sanlúcar y de toda España, así que todos los que hayan venido aquí a veranear, que se pasan aquí a conocernos en J.D. Sanlúcar, en el Centro Comercial de las Dunas, les esperamos. ¿Algo que añadís por ahí? Nada más. Gracias. Bueno, pues nada, agradeceros que nos hayáis atendido aquí en el día de la inauguración y os deseamos muchísima suerte para seguir marcando en definitiva el rumbo de lo que es la moda deportiva aquí en nuestra ciudad. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues amigos, hasta aquí este reportaje desde esta nueva tienda que abre sus puertas aquí en el Parque Comercial de las Dunas, J.D. Sport, y bueno, pues a venir por aquí en definitiva.